Y este es el top de goles de la Liga Nacional en la jornada anterior. Puesto número 5 para De Winter Bradley. Uy, cómo prendió la pelota porque ni siquiera patea, la empuja hacia adelante. Pero así es como se hace el pan. Sí, así es el pan. Qué frío, ¿verdad? El número 4, Yorban Aguilar. ¿Te gustó? Sí, buen gol. Buen gol por toda la jugada. Mira desde dónde empieza, van por los costados, entra al área, le da chance todavía de acelerar en el último momento. Y el mate potente pegado al poste sin piedad. Portero de rodillas. Bueno, ese es el puesto número 4. El número 3, Luis Martínez. Uf, ese enganche y el remate pegado abajo, cómo salta. Tenía a Yanderson solo de frente y dijo aquí no se la doyó de remato. Pero que vio es porque vio que el portero se adelantaba y lo toma dando pasos. El 2 de Keishman, Arboin, el costarricense, vean la jugada. Demasiado gol, pero la elaboración de la jugada, ¿verdad? Es que hicieron recorrer la pelota y volvieron locos a Municipal. Sí, pero van a lo básico. Un toque. Y Municipal no, Municipal marca jugador y no posicionamiento del rival. O sea, marca al jugador que lleva el balón y no la posición. Y el puesto 5 se lo hemos dado a Rotondi. Ah, claro. Se sostiene en el aire. Es un muy buen gol. Y es un golazo la manera en que él prende con el parietal izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Es alto, ¿verdad? Sí. La suspensión en el aire de Rotondi, bien. Arqueros, puesto 5. Manuel Sosa. Vean a Sosa. Ahí va una. Cabezazo en el área. A una mano. Buena de Sosa, sí. Con lluvia, que no te permite la visual tenerla al 100%. Y el balón se vuelve más escurridizo. Esa era la 5. La 4. Luis Morán. Hablábamos del arquero del conjunto colonial. Aquí le cabecean de frente. Fíjate que es complicada porque él está juzgando la opción de remate al primer poste. Iba más al centro. Eso es bueno. La número 3. Espectacular de Mendoza. Mendoza. Mira cómo lo arrancan de cerca. Achica bien y los reflejos son estupendos. Y le pegaron duro a la pelota. Y le pegaron fuerte, sí. La número 2. Aquí tenía un conflicto yo. Sí, 1, 2, 1, 2. Pero vean a Sosa. De los pocos que tienen. 1, 2, 1 y 3. No era para primera. Pero es que lo que pasa es que la 1. Y aparte, mira cómo se levanta. Mira cómo se para. No, pero parece que esta es para primera posición, Milton. Aguanta el primer remate. Se incorpora. De inmediato de pie. Se incorpora. Buena la posición. Y buen trabajo de piernas. Se queda con el balón. Por la reacción. La reacción es muy buena, ¿verdad? Es de un portero de grande. A ver, venga, venga, venga. Que la 1 no sorprenda, Milton. Así se levanta Milton todas las mañanas. Sí, pero me fracturan los ligamentos. Y la cintura. Y a una mano esta de Freddy Pérez. ¿Sabes qué? Yo le doy empate entre Freddy Pérez. Empate técnico. Es que este es un ataque. Se quedó un ataque.